Señoras y señores, esto es Cumbia Managua, así la gente se halla Buscamos la mirada cuando pasabas, luego cuando iba al baño y tú bailabas Yo sé que yo te busco y tú me gustas y tú me das el gusto, mucho gusto Yo quisiera conocerte, yo quisiera descubrirte y que pase lo que tenga que pasar Yo quisiera conocerte, yo quisiera descubrirte y que pase lo que tenga que pasar Cigarro y café, lápiz y un ayer, pasado y soledad, sellados en papel Mentiras y un amor, sonrisas y un dolor, las letras del bono año que han perdido color Resona tu ventana aquella vez, de testigos de la luna y su canción Una mueca, una mirada, una pasión, travesuras en aquella habitación Los amantes viviendo de un amor, un amor que se ha dividido en dos Un poeta y un ladrón de ocasión, el poeta que de ti no se olvidó Quisiera volver a un tiempo atrás, llénarte de besos y no dejarte marchar Quisiera volver a un tiempo atrás, entregarte la poesía que hoy vengo a cantar No olvido tu recuerdo, solo recuerdo que no olvido Me ahogo el sentimiento, que ayer pasé contigo Yo fui aquel poeta que escribía canciones, canciones de amor Aquel niño que un día entregó su corazón, nunca te olvidó Voy a quemar una flor para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón Voy a quemar una flor para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón Yo te quería, para que un día te alejarte de mi vida Dejando un gran dolor y ya no encuentro la salida Y me consuma esta lista, que fumando siempre es vos Oh, oh, oh Para olvidarme de vos Oh, oh, oh Que llora mi corazón Voy a quemar una flor Para olvidarme de vos Porque me hiciste sufrir, mataste mi corazón Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar más Tengo miedo a la realidad Solo déjate mi vida Esto es una fantasía Me voy a empezar a olvidar Que eres una dulce niña, mi vida ¿Y cómo haré para olvidarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si tú estás en mi mente Día y noche ¿Y cómo haré para arrancarte? ¿Y cómo haré para olvidarte? Si ya eres mi vida Soy mi sueño ¿Y cómo haré para olvidarte? 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 Te voy a hacer porque ese año enamora Los perros me burlan de mi porque la castellana Como un dorado Ok, ok el amor Yo te enseño que este llano y vos me das tu amor Ok, ok, ok el amor No me importa lo que digas, no me importa nada Ok, ok, ok el amor Yo te enseño que este llano y vos me das tu amor Ok, ok, ok el amor Yo te las amo, yo te las quiero Me cambiaste por cuatro ruedas y yo a vos te digo la pena La gente o no sabe quien no te conoce Que amor, ay te gusta pasear en coche Me cambiaste no fuiste sincera y ahora mi amor sos una cualquiera Y andábamos en moto juntos de la mano Cambiaste mi lopa Por un aterranos y por eso te digo y por al andecito Esto tiene auto, yo no tengo ni trisito Antes en correr era yo el cornudo Ahora soy el cuerno Y mucho no es el boludo A bailar, a bailar, a bailar El aguante, che El aguante, che Decime mi amor ¿Por qué? Que se encontre el grito bien fuerte de las mujeres vergenes Porque yo sostengo jeepul Porque yo te acercé la gulí Si yo sé que tú eres para mí No te hagas la mil quinientos y Pimice de nuevo Salí, salí, salí Que no te pise Porque yo te asiste la culi Si yo sé que tú eres para mí No te hagas de a mi que miento aquí Te llamo a tu casa y no contestas Te envío mensaje en el celular Estoy enamorado todo de vos Como lo que vos ni hay por mí Quiero ser tu chico y no sea nada en un bosque Quiero ser tu chico y no sea nada en un bosque Dame solo un besito a mí Solo un besito te pido De navajito cariño Aprendadito mi amor En todo lo basta con su corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se fuera a llegar Las cosas que dije no tienen sentido Puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna y su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma como caminar Vamos mi cariño Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré Seguro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol Como diría en el mar Eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí Y eso parece verdad para mí El papelillo de este coro Voy a fumachar Para olvidar Que no regresarás Que te has marchado Porque no voy a cambiar De Paraguay De Paraguay De Fuera De Caliente de Pario Sos mi único amor Mi botella de alcohol El papelillo de este coro Voy a fumachar Para olvidar Que no regresarás Que te has marchado Porque no voy a cambiar Ya te cansaste de mis bebé Tine Porque no soy como esos giles Porque la vagancia Es mi rutina Posee tu casa Y yo la esquina Y ahora me quiero matar Porque la vagancia Es mi rutina Corre carreta Corre carreta Sin sentida Y ahora te Quieres marchar Y son DJ y Coyote Y suena luz Ven que treme Que nos besan las luces Que no paren de fingir alcohol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que levanten la mano Los vagos Que estamos rey locos Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que le baje la mano Los vagos Que estamos rey locos Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Hasta que salga el sol Y no me piensas con esa Si hasta ahora es que lo bueno empieza Como que no hay cerveza Ya quiero cortar el baile Ya quiero cortar el baile Si yo se quiero hacer mejor Debería hacer de todo hasta la amanece Que no venga la luz Que no paren de fingir alcohol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol ¿Y suena la luz? ¡Ven que truco! Que no venga la luz Que no paren de fingir alcohol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que levanten la luz Que levanten la mano Los vagos Que estamos rey locos Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que no venga la luz Que no venga la luz Que no paren de fingir alcohol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Yo sé que no paren de fingir alcohol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Que yo quiero que esto siga Hasta que salga el sol Te la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Te vi, te vi Te la mano con él Y me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Me trajeron recuerdos De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando no estaba cerca Te miré a los ojos Y te dije que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor por vos Me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Lo que sentía mi corazón Amor por vos Me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, te vi Ten la mano con él Y me quise morir Pero no lloré 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 Y una vez más de Paraguay Suela calentón de pardo Y además Y además Y suela calentón Me quise morir Y además Y suela calentón Y además Y suela calentón Me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Al verte tan contenta Cuando te abrazaba Cuando te abrazaba Me trajeron De perdón De cuando yo te besaba Mi vida era perfecta Cuando no estaba cerca Te miré a los ojos Y te dije Que te amaba Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo Y sin tu amor Pero nada te importó Lo que sentía mi corazón Amor Por vos Me siento solo Y sin tu amor Hoy te vi, te vi Ten la mano con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Y una vez más, de Paraguay, suena, calentón de pardo Y una vez más, y suena, me quedé DJ Coyote